Buenas noches a todos. En primer lugar, hoy obviamente para nosotros es una noche memorable, feliz, pero hay gente que lamentablemente no ha tenido esa suerte. El primero al que quiero mandar ánimo es a nuestro kinesiólogo Alejandro Ramírez Bazán y su esposa Tania Brunel por su situación familiar. También a nuestro portero Atala que ha sufrido una lesión, una fractura del pómulo, va a ser intervenido, va a necesitar cirugía mañana, por lo tanto va a ser una baja por un tiempo. Y también a Huevo Lozano, al jugador de Atlas que ha sufrido una lesión bastante grave y queremos mandarles ánimo a todos. Bueno, por partes. En primer lugar, creo que arrancamos muy bien. Creo que tuvimos exactamente lo que quisimos hacer, meter un gol en los primeros 15 minutos, meterles en su área. Tuvimos llegadas, tuvimos balón parado, metimos un muy buen gol y todo iba bien hasta la situación de la lesión de Tala que nos bajó mucho, o sea, se duró muchísimo en darle la ayuda y sacarlo del campo, que obviamente tiene que ser así, pero es una circunstancia, un evento importante en el juego. Que luego en la segunda parte también pasó con la lesión de Lozano y yo ahí ya le dije a los jugadores que se vayan moviendo y no pierdan el enfoque, porque ya lo habíamos aprendido lo que pasó en la primera parte. Volviendo a ese momento, después del inicio del juego, lo que nos pasó es que perdimos el ritmo y Atlas nos atacaba con mucha más frecuencia y perdimos la posición de balón. Muchas pérdidas, un poco nerviosos también, y aguantamos hasta el gol que nos marcan, que creo que también es evitable. Ahí sí estaban en mejor posición ellos, reconociendo eso, pero en la segunda parte nos recompusimos, volvemos a tocar las teclas adecuadas, para decirlo así, y el equipo salió otra vez como la primera parte. Y ahí llevamos el ritmo de juego, la situación no nos creaba en peligro. Sí, obviamente ellos tienen recursos, pero cuando marcamos el segundo gol, ya el partido cambió y creo que el equipo, aparte del juego y aparte del gran espíritu que ha tenido, en una semana tan difícil, para nosotros, llena de eventos, se sobrepuso a todo esto, ha mostrado un espíritu fantástico, unidad, y lo más importante que a mí me alegra muchísimo es la respuesta de la afición. Sin ellos hoy no podríamos lograr esta actuación, que para mí es la mejor de esta temporada, y no podríamos... nos sentimos perdonados desde el primer minuto. Yo me siento personalmente como un niño, como dije en la rueda de prensa del jueves, como un niño perdonado desde el primer segundo, y así se sintieron los jugadores, todo el mundo aplaudiendo, la afición se merece un 10. De corazón les agradezco porque hubiera sido totalmente distinto si nos hubiéramos encontrado con un ambiente diferente. Y esto es lo que necesita Chivas, esto es la unión que hemos tenido el año pasado. A esta altura creo que arrancó también, con menos, digamos, altibajos que esta temporada, pero fíjense, ahora estamos con 18 puntos, estamos ahí, y esto puede ser el momento de resurgimiento como lo hablamos. Creo que ahora se inicia una nueva temporada para nosotros, nuevo campeonato. El equipo a mí hoy me ha mostrado la capacidad de levantarse, y esto es fundamental. Esto nos puede propelar, nos puede lanzar a una distinta dimensión, incluida esta temporada. Así que, con humildad, partido a partido, y a por el siguiente reto. Sí, no, yo, mira, yo no me veo obligado a responder a esta pregunta, porque yo creo que demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí, que desde el primer día que vine dije que yo quiero estar aquí mucho tiempo, y quiero ganar aquí. Por lo tanto, yo no he hecho nada mal, yo no he hecho nada mal, y yo no puedo responder a lo que se escribe, pero desde luego, yo, como dijo Caño ese día, a muerte con ustedes. Y voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, sinceramente. Y esto depende mucho de ustedes, depende del rendimiento del equipo, y el rendimiento del equipo depende de la unión que hemos logrado tener hoy. Efectivamente, como lo explicas, ha habido dos factores importantes, que es el emocional, anímico, y otro es el ajuste técnico, ¿no? Pero sin el primero, hagas lo que hagas. Yo, sinceramente, así le dije a los jugadores, chicos. Yo no les hablé, como dicen que yo me iba, y como reportaban algunos, yo nunca les hablé. Pero al equipo yo le dije, después de los eventos ocurridos, yo le dije, no quiero hablar de nada, quiero ver las acciones, quiero ver a quién le importa, a quién no le importa, quiero ver cómo. Y la verdad es que estuve toda la semana callado, hasta hoy. Y le dije, me mostraste con las acciones. Y yo les digo lo mismo, no tengo que explicar los rumores, pero yo sí, lo que busqué es dejar esto hasta el último momento, y ahí, sinceramente, lo que les dije a los chicos, si no estamos juntos, no importa quién va a salir o cómo vamos a jugar tácticamente. Primero, esa alineación tiene que ocurrir entre nosotros. Hubo eventos, obviamente, que comentamos antes, que de alguna manera podían haber dañado la mutua confianza, y eso estaba expuesto esta semana. Y por eso yo creo que poco a poco volvimos a recuperar, a reparar esa situación, sí, con conversaciones, pero más que nada los hechos. Y finalmente, yo vi al equipo, sabía que hoy íbamos a dar una gran actuación, aunque iba a ser difícil, yo vi al equipo que reparó la mutua confianza y la predisposición, y con la ayuda de la afición, hoy logramos, creo que es un resultado memorable. Creo que también nos ayuda a recuperarnos del debacle que tuvimos en el otro clásico, que con esto ya nos fortalecemos. Y como dije antes, esto nos da un lanzamiento hacia otra dimensión en esta temporada. Pero siempre voy a decir, hay que demostrarlo, con acciones y con los hechos. Pero yo he visto que hay como una inquietud positiva, unas ganas de decir, nos podemos recuperar, no está todo perdido. Y sobre eso trabajé, y en eso me ayudaron los cinturones negros en nuestro equipo, me ayudaron también los chavos que tenemos y el grupo que está trabajando ahora a diario. También hubo mucho apoyo por parte de la gente en la calle, en los lugares donde yo me muevo, entre el, ¿cómo se llama el lugar este? donde compro la comida y donde, y después, por donde corro los días cuando necesito meditar. Y eso a mí me ayudó de conectar algunos puntos importantes y de poder, de nuevo, recuperar el grupo, recuperar el espíritu. y bueno, hoy, hoy se manifestó con una gran actuación. Esta semana se ha hablado mucho, pero aparte de esto, creo que se ha resuelto. Creo que hay un comunicado que de momento se mantiene firme, tal y como está. yo te digo una cosa que nosotros, mira, que levante la mano que no se ha equivocado en la vida, ¿no? Y estamos listos para perdonar, pero primero para perdonar hay que, hay dos partes, ¿no? El que quiere ser perdonado y si es que quiere ser perdonado y esa parte tiene que, tiene que dar, poner de su parte, ¿no? Digamos, tomar el primer paso. Y segundo es, también, un perdón no se pide y no se da, se gana. Yo creo que, también los hechos son importantes, pero es un asunto que más adelante se tratará y creo que ahora tenemos que enfocarnos a una gran actuación del equipo, del grupo que hoy mostró que es capaz de recuperarse en una situación extraordinaria. que es la semana de, creo que sacamos ventaja y convertimos un problema en un, en un combustible, en una, una nueva iniciativa dentro del grupo y sinceramente aunque no lo buscamos se provocó una reacción orgánica, una, un tipo de, o sea, después de la final creo que hubo, hablé con un jugador y él me lo dijo, hubo un poco de, se entró en una zona de confort, hubo un poco de la sensación de que siempre decíamos nos falta, nos falta, nos falta y no llegaba ninguna, ninguna situación como un catalizador que nos podía levantar y esto, la contundencia con la que se reaccionó sobre lo ocurrido, yo creo que eso fue determinante, esta semana por lo tanto la califico como la determinante y este partido y este día como el día de resurgimiento que estamos buscando pero todavía por hacer. Yo vuelvo a decir, ahí no, por ese camino no voy, sinceramente, o sea, no puedo ir respondiendo a los, a las cosas que yo no controlo, que están fuera de mi control, yo simplemente les digo como yo me siento y simplemente quiero, quiero lo mejor y quiero, quiero enfocarme al, yo mira, sinceramente, otra vez vuelvo a esa, a esa, ¿cómo se dice? Sí, esa sensación pero es, me pongo defensivo porque no entiendo por qué me están, siguen preguntando, ya lo he dicho, ¿está claro? ¿no está claro? No me pregunten más, estoy aquí, listo, no me van a preguntar más y el día que no estoy aquí es porque no me quieren. Gracias, Belko Pavnovich, gracias a todos, buenas noches. Gracias. Gracias.